¿Cómo se inició la pandemia en el mundo? La música popular latinoamericana melódicamente, pero que tuvieran un vestido diferente. Quise cambiar un poco mi caja de herramientas habituales que son el piano, la guitarra, el contrabajo, los vientos, la percusión y explorar con una serie de instrumentos que tenía un poco olvidados en el estudio, en la bodega, que no usaba desde los años 90. Así que mediante la utilización de sintetizadores, de algunos samplers, de cajita de ritmos, con esos elementos empecé a construir esta canción, como te decía, con una melodía muy latina, pero con un vestido muy electrónico, por decirlo así. Empezó a tomar forma y muy rápidamente me di cuenta de dos cosas. Primero, que la canción me estaba pidiendo a gritos una voz femenina. Y segundo, que cuando grabé una referencia de voz femenina, invité a una sesionista al estudio para que pusiera la voz de la chica. Cada vez que yo cerraba los ojos y escuchaba la canción y le volvía a poner play y volvía a escuchar la canción, la persona que se me aparecía en mi mente era Jimena. Inicialmente se trabajaba, yo estaba en un estudio en Miami, ella estaba en un estudio en Guadalajara, después ella estaba en Los Ángeles y yo estaba en Bogotá. Pero todo el tiempo estábamos como triangulando nuestras posiciones y con una unidad de conceptos muy claras, logramos unirnos para hacer esta canción. Y este video es dirigido por un colombiano que se llama Johnny Hendrix, que también lo grabamos a distancia, tratando de contar la historia de esta pareja, que se da cuenta de que la llama de ese amor que han tenido y que han vivido tantas cosas juntos, pues se está extinguiendo porque no lo cuidaron, no velaron por ese amor, no lo cultivaron y cuando vienen a darse cuenta, pues ya se extinguió, ya esa llamita se apagó y no hay nada que puedan hacer al respecto más que despedirse y desearse lo mejor. Entonces es un poco nostálgica la canción, pero nos hace también pensar en que quienes tenemos una persona importante en nuestras vidas, estamos aún a tiempo de cuidarla y de encargarnos de que se quede con nosotros más tiempo, de no darla por sentado, de no dejar que los días pasen sin que sean especiales, sin que le sumemos algo a ese amor, porque si uno las cosas no las cuida y no las protege, pues se van yendo y como dice el coro de la canción, lo que se va no vuelve y al corazón se le va olvidando y eso no tiene vuelta atrás. El mensaje final de la canción es un poco descaracioso lo que te voy a decir, pero que no le pase a usted con una advertencia, que no te suceda, que seamos capaces de reconocer que el amor se construye todos los días, con detalles pequeñitos y con cosas pequeñitas, porque cuando vamos a ver y ya estamos juntos o por los hijos o por la simple costumbre o por la compañía, por no estar solos, pues sí, hay formas diferentes del amor, pero también podemos procurar que ese amor tenga una pasión y tenga una llama que esté viva durante mucho tiempo. Bueno, yo estoy muy contento, estoy muy contento de haber podido trabajar con ella, de cumplir digamos esa idea y ese sueño y sobre todo de que sea la primera canción del álbum, de que sea la primera que conozcan de este trabajo que hemos venido realizando durante el último año, casi año y medio. El primer paso de una etapa nueva al lado de un artista que admiro y quiero muchísimo y una historia que espero que nos acompañe y nos permite reflexionar sobre el valor del amor y de las personas que tenemos a nuestro lado, así que disfruten mucho esto que se llama Lo que se va junto a Jimena Zariñana.